¡Aplausos! 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 Sabe que me siento tan bien que por mentirarte yo debo olvidarte para no sufrir que debo olvidarte para no sufrir pero yo qué puedo hacer si no dejo de amarte es mi condena pensar en ti pero yo qué puedo hacer si no dejo de amarte si no estás conmigo mejor morir si no estás conmigo mejor morir ¡Aplausos! 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 ¿Te parece? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!